Pueblo del Señor, damos gracias a Dios por todo lo que Él nos ha concedido y vamos a iniciar este culto de grande bendición donde todos tendremos parte, tendremos un momento para participar no hay barrera alguna, si no, pueblo de Dios debe de haber unidad debe de haber comprensión y hermandad en cada uno de nosotros hermanos Trigueros, con nosotros Aleluya, gloria a Dios, aleluya Paz de Cristo, pueblo del Señor, aleluya, gloria a Jesús ¿Cuántos están contentos esta noche? ¿Cuántos estamos contentos por la victoria de mi hermana Antonio Cera? Dios bendiga a mi hermana Cera, gloria al Señor Dios bendiga a mi hermana Antonio Cera, gloria al Señor vemos hermanos que está fuerte el varón, ¿y sabe por qué? porque sabe que mamá ganó la victoria, gloria al Señor ¿Cuántos nos crees decir, pueblo del Señor? Aleluya, Dios bendiga a este pueblo, gloria al Señor, que se ha reunido esta noche y gloria al Señor, lo que le pido al pueblo del Señor esta noche es que le cantemos porque estamos con victoria, con felicidad estamos en victoria, amén aleluya, vamos a iniciar este culto, gloria al Señor, con unos cantos muy hermosos como dijo mi pastor, esto no es de que estemos tristes, no, amén nosotros sabemos hermanos que mi hermana ha ganado la victoria con Jesús ¿verdad? hermanos de todos nosotros, tenemos que llegar hermanos también a donde ella, el Señor la tiene ya descansando, gloria al Señor vamos a entonar la primera alabanza y el tema de la alabanza es volar cantando ¿cuántos nos crees decir, aleluya? gloria al Señor, ¿cuántos vamos ya para el cielo? amén Dios es que tú, amén estamos preparándonos para ir en boda con Cristo Jesús, aleluya gloria al Señor amén amén gloria al Señor vamos a entonar hermanos esta hermosa alabanza y quiero que todos cantemos con gracia aleluya mi Jesús viene pronto en las nubes aleluya alabar a su fiel con el vida al instante y a siente que sube como en la esposa de Cristo conmigo y al instante y a siente que sube con la esposa de Cristo conmigo con la esposa de Cristo conmigo y y y y y ¡Saltan a ver lo que se despegando, para escuchar más de cerca su rato! ¡Saltan a ver lo que se despegando, para escuchar más de cerca su rato! ¡Y donde te gustan las puertas del hielo, la bienvenida a esta del hielo! ¡Saltan a ver lo que se despegando, para escuchar más de cerca su rato! ¡Saltan a ver lo que se despegando, para escuchar más de cerca su rato! ¡Saltan a ver lo que se despegando, para escuchar más de cerca su rato! ¡Saltan a ver lo que se despegando, para escuchar más de cerca su rato! ¡Saltan a ver lo que se despegando, para escuchar más de cerca su rato! ¡Y donde te gustan las puertas del hielo, la bienvenida a esta del hielo! ¡Saltan a ver lo que se despegando, para escuchar más de cerca su rato! ¡Saltan a ver lo que se despegando, para escuchar más de cerca su rato! ¡Saltan a ver lo que se despegando, para escuchar más de cerca su rato! ¡Saltan a ver lo que se despegando, para escuchar más de cerca su rato! ¡Santan a mí, porque se quiere el amor! ¡A la escucha, la que se canta! ¡Los enemigos que me rodean, me acechan y me sentí! ¡Pero sólo que la dante, con mi estrada, me traeré! ¡Los enemigos que me rodean, me acechan y me perseguí! ¡Pero sólo! ¡Los enemigos que me rodean, me traeré! ¡Cablo de Israel, su gente de acabar! ¡Lervando los águilados, para paz y recortar! ¡Cablo de Israel, su gente de acabar! ¡Pero sólo que la dante, con mi vida! ¡Los enemigos que me rodean, me acechan y me perseguí! ¡Cablo de Israel, su gente de acabar! ¡Cablo de Israel, su gente de acabar! ¡Los enemigos que me rodean, me acechan y me perseguí! Yo aquí me quedo, yo aquí me loco me muero, porque el ronco tiene mar, y lo quiero a la guerra. Yo aquí me quedo, yo aquí me quedo, yo aquí me loco me muero, porque el ronco tiene mar, y lo quiero a la guerra. Yo aquí me quedo, 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 yo ¡Vamos! ¿Dónde iré? ¿Dónde iré? ¡Alla en el cielo! ¿Dónde iré? ¡Dónde iré! ¡Eso gozo el camino! ¡Que Dios amazó! ¡Para poder llegar! ¡Para poder llegar! ¡Eso gozo el camino! ¡Para poder llegar! 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 ¡Ay, ay! Descales un rack de員l Dos lados más la vida, unight y el agua Dos lados más la vida, un arco y un gigante Dos lados más la vida, un desplazado Y el arco夜 van aIM y es agosto el camino que Dios nos bajó, para poder llegar, para poder llegar, es agosto el camino que Dios nos bajó, después llorándolo, después llorándolo. Los lados hay, los lados hay, la vida es eterno, y el largo es eterno. Los lados hay, los lados hay, la vida es eterno, y el largo es eterno. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? A mí a donde el cielo, donde vive mi rey. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? A mí a donde el cielo, donde vive mi rey. El fin del mundo, se hace fallar, el largo es eterno, se acalará. Ya las señales, se están cumpliendo, se están cumpliendo, y el largo es eterno, se aclará. Ya las señales, se están cumpliendo, se están cumpliendo, se están cumpliendo, y el largo es eterno, se aclará. ¿Quién quiere es tu alma? ¿Quién quiere es tu alma? ¿Quién quiere es tu presión? ¿Quién quiere es tu alma? Ya no entiendes, querido amigo, Cristo te amas. Ya no hagas tu corazón, brinda en quien vivo, quien quiere guardar. Y tendrás parte de la resurrección, Rey de la Cristo, quien quiere guardar. Y tendrás parte de la resurrección, al cielo vena todos los santos. Los que murieron, el Señor, al cielo vena todos los santos. Los que te digo, solamente te haré, querido amigo, Cristo te amas. Ya no hagas tu corazón, brinda en quien vivo, quien quiere guardar. Y tendrás parte de la resurrección, brinda en quien vivo, quien quiere guardar. Y tendrás parte de la resurrección. Y tendrás parte de la resurrección, brinda en quien vivo, quien quiere guardar. Y tendrás parte de la resurrección, brinda en quien vivo, quien quiere guardar. Y tendrás parte de la resurrección, brinda en quien vivo, quien quiere guardar. Y tendrás parte de la resurrección, brinda en quien vivo, quien quiere guardar. Y tendrás parte de la resurrección, brinda en quien vivo, quien quiere guardar. Y tendrás parte de la resurrección, brinda en quien vivo, quien quiere guardar. Y tendrás parte de la resurrección, brinda en quien vivo, quien quiere guardar. Y tendrás parte de la resurrección, brinda en quien vivo, quien quiere guardar. Y tendrás parte de la resurrección, brinda en quien vivo, quien quiere guardar. Y tendrás parte de la resurrección, brinda en quien vivo, quien quiere guardar. Y tendrás parte de la resurrección, brinda en quien vivo, quien quiere guardar. Y tendrás parte de la resurrección, brinda en quien vivo, quien quiere guardar. Y tendrás parte de la resurrección, brinda en quien vivo, quien quiere guardar. Y tendrás parte de la resurrección, brinda en quien vivo, quien quiere guardar. y mi fecabeta porque voy a mi alma no por el mundo y sabe cuánto cosa que yo me fui por la cosa si yo sé que a ti un mar de llanto que hay aquí y ir al cielo al cielo un día llegaré y no me importa sufrir y no me importa llorar si al cielo al cielo al cielo llegaré al cielo y no me importa sufrir y no me importa llorar si al cielo al cielo al cielo que hay aquí al cielo que hay aquí al cielo por la cosa del cielo que hay aquí que hay aquí en el cielo que hay aquí a lo suyo elegir y pagar con gracia al querer sea fiel en el día en el día del rato yo me levantaré para estar con mi amor salvador yo iré con él a la gloria por toda la eternidad en el día del rato yo me levantaré yo me levantaré para estar con mi salvador yo iré con él a la gloria por toda la eternidad no quemo a la muerte no quemo a la muerte pues Cristo la venció cuando el mundo estuvo y me levantó y con su historia también me venceré no me quedo duda que en el que esperaré en el día del rato yo me levantaré para estar con mi salvador yo iré con él a la gloria por toda la eternidad en el día del rato yo me levantaré para estar con mi salvador yo iré con él a la gloria por toda la eternidad en el día del rato yo me levantaré para estar con mi salvador para estar con mi salvador yo iré con él a la gloria por toda la eternidad yo sé que Cristo viene y este es su venida yo sé que Cristo viene y este es su venida y el que te he preparado se va con él para arriba para arriba y para arriba para arriba y para abajo subiendo y subiendo 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 subiendo y subiendo